Bueno, parece que es buen momento para descansar y comer algo. Sí, la investigación médica es trabajo difícil, es asunto de expertos. Queridos Timimoby, ¿qué es el SIDA? Suena bastante aterrador. Ricardo. SIDA son las siglas para síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una enfermedad que daña el sistema inmunológico del cuerpo. Bueno, tu sistema inmunológico se dedica a proteger a tu cuerpo de enfermedades e infecciones. Las células T son una parte muy importante del sistema inmunológico. Ellas cuidan de tu salud, esperando un virus o bacteria para organizarse y combatir a las enfermedades que lo traten de invadir. Un virus llamado VIH o virus de inmunología. El SIDA. El SIDA. El SIDA. El SIDA. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, parece que es buen momento para descansar y comer algo. Sí, la investigación médica es trabajo difícil. Es asunto de expertos. Queridos Timimoby, ¿qué es el SIDA? Suena bastante aterrador. Ricardo. SIDA son las siglas para síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una enfermedad que daña el sistema inmunológico del cuerpo. Bueno, tu sistema inmunológico se dedica a proteger a tu cuerpo de enfermedades e infecciones. Las células T son una parte muy importante del sistema inmunológico. Ellas cuidan de tu salud, esperando un virus o bacteria para organizarse y combatir a las enfermedades que lo traten de invadir. Un virus llamado VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, puede provocar problemas serios a tu sistema inmunológico. En lugar de sólo tratar de entrar a tu cuerpo, ataca directamente a las células T. Cuando ha destruido suficientes células T, el sistema inmunológico se debilita. Entonces, las enfermedades que tu cuerpo normalmente puede combatir, como un resfriado o la gripe, pueden entrar y provocarte problemas graves de salud. Como podrás adivinar, el VIH es el virus que causa el SIDA. Decimos que una persona tiene SIDA cuando su sistema inmunológico tiene muy pocas células T y su cuerpo ya no puede atacar las infecciones. Bueno, no te contagias de VIH de la misma manera que te contagias de un resfriado. No puedes contagiarte abrazando, dando la mano, compartiendo un sándwich o sentándote junto a una persona que tiene el virus. Y tampoco pasa de una persona a otra por piquetes de mosquito o en el agua de una alberca. El VIH sólo se transmite cuando los fluidos corporales de una persona entran al cuerpo de otra. La mayoría de la gente se contagia de VIH al tener relaciones sexuales sin protección o por usar drogas intravenosas y la enfermedad puede pasar de una mamá a su bebé en el útero. Como hemos podido ver, el SIDA es algo que está allí. Ahora saben ustedes cómo afecta al cuerpo, cómo afecta a nuestro organismo, lo que nos puede pasar y todos los tratamientos que tenemos que tener después de haberlo adquirido. Por eso que os pido por favor que usen condón en las relaciones. Yo soy partidario del sexo con amor, no del sexo por sexo. Lo digo por experiencia. Lo he tenido sexo por sexo y lo he tenido por mucho tiempo. Pero lo digo por experiencia. Es mejor ahora tener sexo por amor y tener una pareja fija. Es lo mejor como cualquier otra persona. Regresemos a los valores antiguos. Aquellos en los que llegábamos virgen al altar. Jaja, eso es lo que dicen. Yo no me lo quiero nada. Pero las apariencias son lo que sucedió en aquella época. Ponerse un condón. Ponerse un condón es algo que relativamente es fácil. 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 Ve que se las han puesto muchas veces. Pero el que está empezando y el que no sabe cómo ponerse un condón. De verdaderamente, bueno, te vamos a pasar un ejemplo de cómo ponerte un condón. Dos ejemplos. Uno que nos han enviado de México y otro de que nos han mandado de una televisión argentina. Aquí tienes cómo ponerte un condón. Incluso te lo van a enseñar cómo poner un condón con la boca. Manu, púntelo ya. Ay, no. Espera un poquito todavía. Es que no quiero esperar más. Púnte ya el condón. Vale, joder. Espérate que no sé qué... Coño. Tendrá algo de momento que no puedo. Yo creo que esto es al revés, ¿eh? ¿Qué coño? Esto es así, lo que pasa es que... Ay, Manu, que te prestas. Déjame a mí, anda. A ver, a ver. Uy, esto está imposible. Espera, déjame. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? Anda, ayúdanos, que Manu no se puede poner el condón. A ver, mira. Uf. Tú es que sin gafas no veo, ¿eh? Estas cosas son más para tu padre. ¡Javier! Toma, a ver si le puedes poner el condón al amigo de la niña, que el pobre se ha cascado. A ver, que no dejáis ni ver el partido tranquilos, hombre. Ahí mejor. A ver, ahí. Mejor. Vaya, coño, se ha roto. Pues era el último que nos quedaba. Tranquila, si está tu tío mirando el partido. ¡Miguel! Ya sabes que siempre lleva un arsenal de condones encima. ¡Qué padre, que te estás perdiendo el partido! Oye, dejáles un condoncillo de los niños, que se les ha roto el suyo. Eso está hecho. ¿Cómo le queréis? ¿De colores, de sabores, con estrías? El anatómico es el mejor. ¿Pero dónde queréis que lo ponga? ¡Joder, Manu, tío! ¿Otra vez gatillazo? ¡Anda qué! Mira, cuando tengas ganas de verdad, me avisas. Oye, ¿cómo va el partido? ¿Te muestro cómo decirle a un hombre que lo use sin decir una sola palabra? El secreto es crear el clima. Podés oscurecer el lugar, poner un poco de música suave, quizás contarles tus secretos más íntimos y besar todo su cuerpo. Como parte del juego, vos misma podés ponerle preservativo, mirándolo a los ojos y acariciando suavemente sus genitales. Apretas la punta para que no quede aire, lo apoyás sobre la cabeza del pene y desenrollás hasta cubrirlo por completo. El resto no te lo voy a contar yo. Lo que sí te cuento es que además de permitirnos jugar, el preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH SIDA. Acordate, sin triqui-triqui no hay bambang. Y si lo hiciste sin usarlo y querés sacarte todas las dudas, podés hacerte el análisis del VIH. Es gratuito, voluntario y confidencial. Puedes hacerlo en cualquier hospital público. La cosa en la que debemos fijarnos siempre es en la fecha de caducidad. La fecha de caducidad la podemos ver aquí. Y siempre debemos fijarnos en usar el condón hasta tres meses antes de la fecha de caducidad. El condón nunca se caduca, lo que se caduca es el lubricante. Para abrirlo, vamos a recorrerlo un poco y vamos a ver, ya teníamos las dos áreas dentadas y las dos áreas visas. Con las dentadas fácilmente se puede abrir con la yema de los dedos hasta abajo. ¿Por qué nunca abrido con los dientes? Con los dientes nunca abrido porque se puede rasgar un poco el condón. Y así tendríamos una práctica de riesgo. Que una práctica de riesgo es toda aquella, como su nombre lo indica, que te pone en riesgo de contraer una ITS o BH. Vamos a ver, siempre con un suplador, para ver cuál es el lado correcto. El lado correcto se va a ver siempre por afuera como un chuponcito. Y así vamos a ver que vamos a poder bajarlo correctamente. Otros siempre recomendamos lubricante base de agua a usarlo adentro. Una gotita aumenta notablemente la sensibilidad del pene. Lo vamos a poner. Vamos a dar una vuelta. ¿La vuelta para qué? Pues para que sea más fácil su colocación y que lo podamos bajar correctamente y que nos guarde aire. La vuelta la dimos en esta partecita que es llamada receptáculo. ¿Por qué es llamada receptáculo? Es llamada receptáculo porque aquí recibe la eyaculación o el líquido preyaculatorio. Lo vamos a poner en la punta del glango y lo vamos a bajar fácilmente. Esta es una buena forma de colocarlo. Como vemos, no guardo aire. Pero se preguntarán por qué no puede guardar aire. No puede guardar aire porque a la hora de la penetración es fácilmente que aquellas burbujitas de aire que quedaron, a la hora de la fricción se revienten y puedan romper el condón. También siempre recomendamos afuera del condón, también en el área del receptáculo, poner un poco más de lubricante porque facilita notablemente la penetración. Y para el sexo oral, también es rico tener un saborcito. La forma correcta de quitar el condón masculino, la forma correcta es siempre con un gasto de papel, desde la base, jalarlo poco a poco. Gracias. 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 Gracias.